¡Cocobi! Ordena tus juguetes justo así ¡No, no! Quiero seguir jugando justo así ¡No, no! Esto es peligroso justo así ¡Wow! Hoy me partaré bien Hace frío abrígate justo así ¡No, no! Quiero ropa linda justo así ¡No, no! Te dará un resfriado justo así ¡Hoy me partaré bien! Leamos un cuento justo así ¡No, no! Quiero ir a jugar justo así ¡No, no! Es sobre una princesa justo así ¡Wow! Hoy me partaré bien Hoy me partaré bien ¡Wow! ¡No me gustan los vegetales! ¡Oh! Yo creo que no son deliciosos Yo amo, amo las zanahorias ¡Y los pepinos también! Come vegetales, come vegetales Come saludable, creete alto ¡No! Quiero comer hamburguesas Quiero beber gaseosas Zanahorias asquerosas Pepinos asquerosos Yo amo la comida chatarra Yo amo, amo los pimientos Y los ricos hongos Y los ricos hongos también Come vegetales, come vegetales Come saludable, creete fuerte Quiero comer chocolates Quiero comer papitas Pimiento asqueroso Y los ricos hongos asquerosos Yo amo la comida chatarra Es importante comer saludable Comamos saludable Comamos saludable Ñam, 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 Ñam Tom, 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 Tom Comer bien, feliz también ¡Jajaja! ¡Hay demasiado ruido! Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Quiero seguir saltando Me estoy viviendo Enfado, enfado, enfado Enfado, enfado, enfado Hacen mucho ruido Estoy furioso ¡Comfortense en el apartamento! No hagan ruido ¡Sush! No hagan ruido ¡Sush! Tenemos vecinos Dejen de molestar ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Yay! ¡No puedo dormir con tanto ruido! ¡Yupi, yupi, 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 yupi Quiero gritar fuerte Me estoy divirtiendo Enfado, enfado, enfado Enfado, enfado, enfado Hacen mucho ruido Estoy furioso Niños, no hagan ruido en la noche No hagan ruido ¡Sush! No hagan ruido ¡Sush! Tenemos vecinos Dejen de molestar Dejen de molestar Un bebito en el elevador ¡Uno! Saltando de aquí a allá ¡Pum, pum, pum! El elevador retumba, retumba No salten en el elevador ¡Dos bebitos en el elevador! ¡Dos! Saltando de aquí a allá ¡Pum, pum, pum! El elevador retumba, retumba No salten en el elevador ¡Tres bebitos en el elevador! ¡Tres! Saltando de aquí a allá ¡Pum, pum, pum! El elevador retumba, retumba No salten en el elevador ¡Cuatro bebitos en el elevador! ¡Cuatro! Saltando de aquí a allá ¡Pum, pum, pum! El elevador retumba, retumba No salten en el elevador ¡Cinco bebitos en el elevador! ¡Cinco! Saltando de aquí a allá ¡Pum, pum, pum! El elevador retumba, retumba ¡Retumba! ¡Oh, oh, oh! El elevador se adherió ¡Por favor! ¡No salten en el elevador! Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Sí, bebé Comiendo tonas No, bebé Diciendo mentiras No, bebé Abre tu boca Bebe, bebe Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá, papá Sí, bebé Comiendo tonas No, bebé Diciendo mentiras No, bebé Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Es mío No, es mío Yo primero No, es mi turno Con mi hermano me pelé Estoy enojada Y triste también Pero ahora quiero jugar otra vez Creo que debo pedir perdón Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Es la palabra mágica Dibujemos juntos Sí Ja, ja, ja Esper Patata Con mi amiga me pelé La hice llorar Ba, ba, ba Pero ahora quiero jugar otra vez Creo que te he pedido perdón Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Es la palabra mágica Ja, 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 ja Cuando quieres jugar de nuevo Sé valiente Pide perdón Lo siento Lo siento Es la palabra mágica Ja, 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 ja Ja, 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 ja En este desorden Vi un avión rojo Llora y llora Porque este se perdió Sabes dónde Pertenece el avión ¡Lo encontré! Pudo a su casita Regresar feliz En este desorden Vi un osito Llora y llora Porque este se perdió Sabes dónde Pertenece el osito ¡Lo encontré! Pudo a su casita Regresar feliz En este desorden Día un robot Vi un libro De fotos Llora y llora Porque este se perdió Y sabes dónde Pertenece el librito ¡Lo encontré! Pudo a su casita Regresar feliz En este desorden En este desorden Día un robot Llora y llora Porque este se perdió Sabes dónde Pertenece el robot ¡Lo encontré! Pudo a su casita Regresar feliz ¡Feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Hora de ir a clases ¡Tin don dan! ¡Tin don dan! ¡Termamos un ratito! ¡No, no puedes! ¡Cinco minutitos! ¡Ven a despertar! ¡El sol está que brilla! ¡Vamos a la escuela! ¡Tin don dan! ¡Tin don dan! ¡Termamos un ratito! ¡No, no puedes! ¡Cinco minutitos! ¡Ven a despertar! ¡El sol está que brilla! ¡Vamos al trabajo! ¡Tin don dan! ¡Tin don dan! ¡Termamos un ratito! ¡No, no puedes! ¡Cinco minutitos! ¡Ven a despertar! ¡El sol está que brilla! ¡Ven y juega conmigo! ¡Tin don dan! ¡Tin don dan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Carne! ¡Om, nom, nom! Si solo carne comes tú te cae bien algo naranja Anaranjado a comer dulce a la comida naranja Algo verde a comer junto a la comida naranja Dieta balanceada es y el débil lo hace más fuerte Si solo carne Si solo carne comes tú te cae bien algo azul Azul, azul, a comer comida azul aleteando Si solo carne Si solo carne comes tú te cae bien algo rojo Rojo, rojo, rojo a comer Fresca comida roja Dieta balanceada es y nos hace crecer muy altos Si solo carne comes tú te faltarán nutrientes Mientras más colores hay Es mejor ¡Om, nom, nom! Niños, es hora de ir a la cama Pequeño vino, pequeño vino, a dormir, a dormir La luna ha salido, nos vemos en tus sueños A dormir, a dormir ¿Dónde te fuiste? Pequeño vino, pequeño vino A dormir, a dormir 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 ¿Dónde te escondes? Pequeño vino, pequeño vino A dormir, a dormir La luna ha salido, nos vemos en tus sueños A dormir, a dormir A dormir, a dormir Pequeño vino rosa, pequeño vino amarillo A dormir, a dormir Pequeño vino verde, pequeño vino azul A dormir, a dormir A dormir, y a dormir A dormir, a dormir A dormir, a dormir Uno, dos, tres, cuatro Todos están dormidos A dormir, cariño caughtفي ¡Oh! 했어요 caliente, duele. ¿Qué pasa? ¡Yo te ayudaré! Cere de rescate de emergencias. Cuando te lastimas, estoy para ti. Enfría la zona, aplica un guento. Cubre la herida con vendas. Estarás bien, estarás bien. Adiós, adiós, dolor. Limpia tus lágrimas. ¡Ahhh! ¡Estoy sangrando! ¡Yo te ayudaré! Cere de rescate de emergencias. Cuando te lastimas, estoy para ti. Desinfecta la herida con medicina. Cúbrela con vendaje. Ahora estás bien, ahora estás bien. Adiós, adiós, dolor. Limpia tus lágrimas. ¡Ahhh! ¡Me picó una abeja! ¡Te ayudaré a sentirte mejor! Cere de rescate de emergencias. Cuando te lastimas, estoy para ti. Quita el aguijón. Desinfecta la zona. Pon hielo para desinflamar. Ahora estás bien, ahora estás bien. Adiós, adiós, dolor. Limpia tus lágrimas. ¡Gracias por ayudarme! En un día soleado con mamá y papá, fuimos a la feria. Nos subimos a la noria, comimos algodón. Recibí un regalo también. Feliz, feliz, me siento muy feliz. El nombre de este sentimiento especial es felicidad. Ya era tarde, de regreso a casa. La noche era tenebrosa. Un gato maulló. Vi una sombra también. Quería correr a casa. Asustada, asustada. Me siento muy asustada. El nombre de este sentimiento especial es miedo. Mi pastel de fresa favorito. Ha sido robado. Fue mi hermanito malcriado. Se comió todo mi pastel. Enojada, enojada. Me siento muy enojada. El nombre de este sentimiento especial es de enojo. Lindo cachorrito, tierno bingo. Se veía muy enfermo. Mi cachorrito estaba en el suelo. Quería llorar. Triste, triste, me siento muy triste. El nombre de este sentimiento especial es tristeza. ¡Ah! ¿Niños están jugando de nuevo? Cinco bebitos saltando en la cama. ¡Cinco! Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor dijo. ¡Cuatro bebitos saltando en la cama! ¡Cuatro bebitos saltando en la cama! ¡Cuatro! Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor dijo. ¡En la cama no deben saltar! Tres bebitos saltando en la cama. ¡Papá! Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor dijo. ¡En la cama no deben saltar! Tres bebitos saltando en la cama. ¡Dos! Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor dijo, ¡En la cama no deben saltar! Un bebito saltando en la cama. Ella se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor dijo, ¡En la cama no deben saltar! ¡En la cama no deben saltar! ¡Yahú! Soy, soy el monstruo germen. Me gustan mucho los dientes sucios. Crea, crea caries. ¡Haré que se te caigan los dientes! ¡No, no te laves los dientes! ¡Me gustan mucho los dientes sucios! ¡Pelea conmigo si te atreves! Soy, soy el héroe dental. Me gusta el cepillo y la pasta dental. Cepilla, cepilla, cepilla todos los dientes. ¡Me desharé de todos los gérmenes! ¡Proteje los dientes saludables! ¡Guste el cepillo y la pasta dental! ¡Sex! ¡Sex, sex! ¡Sex, sex, sex, sex! ¡Oh! ¿Quién, quién, quién ganará? ¡Crea, crea caries! Pilla, pilla, pilla los dientes. ¡Soy más fuerte que tú! ¿Quién, quién, quién ganará? El monstruo germen contra héroe mental. ¡Sex, sex, 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 sex! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gané! Oye, perrito, vamos por un paseo. ¿Ah? ¿Dónde estás? Perrito, ¿dónde estás? Perrito, ¿dónde estás? Perrito, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondes? ¡Te encontré! ¿Ah? No, 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 no. No hagas tanto ruido. No, 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 no. No muertas cosas. No, 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 no. No te orines en las sábanas. No, 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 no. No hagas popó ahí. Oye, gatito, vamos a comer. ¿Ah? ¿Dónde estás? Gatito, ¿dónde estás? Gatito, ¿dónde estás? Gatito, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondes? ¡Te encontré! ¿Ah? No, 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 no. No seas tan ruidoso. No, 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 no. No muertas cosas. No, 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 no. No te orines en las sábanas. No, 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 no. No hagas popó ahí. No, 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 no. ¡Uh! ¡Helado de dulce de chocolate! ¡Me lo comeré todo! El T-Rex El T-Rex Ama los dulces Ama los dulces Yum, 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 yum Comamos golosinas El T-Rex tiene Dientes podridos El T-Rex tiene Dientes podridos El T-Rex El T-Rex Diente duele Diente duele Cepilla Cepillarnos los dientes El T-Rex tiene Dientes saludables El T-Rex tiene Dientes saludables Comiré un poco más El T-Rex El T-Rex Dientes fuertes Dientes fuertes Muerde, muerde Un hueso duro El T-Rex Tiene Dientes rotos El T-Rex Tiene Dientes rotos El T-Rex T-Rex Dientes duele Dientes duele Va, 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 va Al dentista El T-Rex Tiene Dientes saludables El T-Rex Tiene Dientes saludables Ya no quiero comer más ¡Ja, ja, 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 ja! Hora, hora de vestirse Hora, hora de vestirse Hora, hora de vestirse Vendamos a vestirnos Brazo derecho Brazo izquierdo Brazo derecho Brazo izquierdo Ponte la camisa La camisa Así se pone una camiseta Pie derecho Pie izquierdo Pie derecho Pie izquierdo Ponte pantalones Los pantalones Así se ponen los pantalones ¡Hora, hora de vestirse! Hora, hora de vestirse Hora, hora de vestirse Hora, hora de vestirse Vendamos a vestirnos Pie derecho Pie izquierdo Pie derecho Pie izquierdo Ponte casetines Los casetines Sí se ponen los casetines Brazo derecho Brazo izquierdo Brazo derecho Brazo izquierdo Ponte tu abrigo ¡El abrigo! Así se pone un abrigo ¡Hora, hora de vestirse! Hora, hora de vestirse Hora, hora de vestirse Aprendamos a vestirnos Aprendamos a vestirnos ¡Hora, hora de vestirnos! ¡Hora, hora de vestirnos! ¡Hora, hora de vestirnos! ¡Rápido al hospital! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor, doctor! ¡Ayúdeme! ¡Dolerá un poco! ¡Pancita! ¡Pancita! ¡Hazte fuerte! ¡No olvides a comer saludable! ¡Gur, gur, gur! ¡Gur, gur, gur! ¡Si te sientes mal! ¡Ven rápido al hospital! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! Hamburguesa, pizza, comida grasosa Uno, dos, tres, cuatro, lo comí todo ¡Gur, gur, gur! ¡Gur, gur, gur! ¡Mi Pancita duele! ¡Rápido al hospital! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor, doctor! ¡Ayúdeme! ¡Dolerá un poco! ¡Pancita! ¡Pancita! ¡Hazte fuerte! ¡No olvides a comer saludable! ¡Gur, gur, gur! ¡Gur, gur, gur! ¡Si te sientes mal! ¡Ven rápido al hospital! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Debo ayudar a los animales Estás enfermo Con dientes rotos Soy veterinario Cuidaré de ti Cepilla tus dientes Los repararé Descansa, león Pronto estarás bien Estás enfermo Te resfriaste Soy veterinario Cuidaré de ti Toma medicina Arrópate Descansa, pingüino Pronto estarás bien Estás enfermo Estás enfermo Tienes comezón Soy veterinario Te cuidaré Toma un buen baño Aplica medicina Descansa, perrito Pronto estarás bien La, 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 la La, 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 la No te preocupes Yo te cuidaré Mami, ¿estás enferma? Soy una pequeña doctora, cuidaré de ti Mami, ¿estás enferma? Te ayudaré a mejorar Recuéstate en la cama, revisaré tu fiebre Mami, Mami, no te preocupes, te ayudaré a mejorar Soy una pequeña doctora, cuidaré de ti Mami, ¿estás enferma? Te ayudaré a mejorar Bajemos la fiebre usando hielo Mami, Mami, no te preocupes, te ayudaré a mejorar Soy una pequeña doctora, cuidaré de ti Mami, ¿estás enferma? Te ayudaré a mejorar Toma tu medicina, te dé mucha agua Mami, Mami, no te preocupes, te ayudaré a mejorar Mami, mejora pronto Gracias Es hora de comida rica, justo así No, no, quiero comer galletas, justo así No, no, come sano y crece alto, justo así ¡Wow! Hoy me portaré bien Ordena tus juguetes, justo así No, no, quiero seguir jugando, justo así No, no, esto es peligroso, justo así ¡Wow! Hoy me portaré bien Hace frío, abrígate, justo así No, no, quiero ropa linda, justo así No, no, te dará un resfriado, justo así Hoy me portaré bien Leamos un cuento, justo así No, no, quiero ir a jugar, justo así No, no, es sobre una princesa, justo así ¡Wow! Hoy me portaré bien Hoy me portaré bien ¡Ay! Me pica mucho ¡Me quiero rascar! Estoy sucio, estoy sucio Germen sucio, germen sucio Me gustan las heridas, me gustan las heridas Rasca las costras, rasca las costras Comezón, comezón Rápido hazlo, rápido hazlo ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Mmm! Me la voy a quitar ¡Sí! La costra se ha ido La costra se ha ido ¡Hurra! ¡Hurra! Haré una cicatriz Haré una cicatriz ¡Qué emocionante! ¿Te quitaste la costra? ¡No, no, 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 no te las quites, no te las quites Germen, vete lejos, germen, vete lejos ¡Aaah! ¡No! Las costras protegen tus heridas de los gérmenes Pueden causar comezón, pero no te las quites Entiendo, mami Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya 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 Otro día volverás Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Así es como me lavo la cara Me lavo la cara Me lavo la cara Así es como me lavo la cara Temprano en la mañana Así es como me peino el cabello Me peino el cabello Me peino el cabello Así es como me peino el cabello Temprano en la mañana Así es como cepillo mis dientes Temprano en la mañana Así es como me voy a vestir Temprano en la mañana Así es como voy a desayunar Desayunar, desayunar Así es como voy a desayunar Temprano en la mañana Así es como voy a la escuela A la escuela, a la escuela Así es como voy a la escuela Temprano en la mañana Cinco Monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así Dos más monitos saltando en la cama Cuatro Otro monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así Dos más monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así Dos más monitos saltando en la cama Saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así Dos más monitos saltando en la cama Saltando en la cama Uno monito saltando en la cama Este se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así Dos más monitos saltando en la cama ¡Woo! 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 El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en esa granja había una vaca, ia ia o Mumu aquí, mumu allá, mumu aquí, mumu allá, todos lados mumu El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en esa granja había un cerdo, ia ia o Uy, oing, oing aquí, uing, oing, oing allá, oing aquí, oing allá, todos lados oing, oing El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en esa granja había un pato, ia ia o Guac, guac aquí, guac, guac allá, guac aquí, guac allá, todos lados Guac, guac, guac El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y el viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en esa granja había un caballo, ia ia o Si, si aquí, guac, guac allá, guac aquí, guac allá, todos lados Y el viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O Si eres feliz y lo sabes aplaude así Si eres feliz y lo sabes aplaude así Si eres feliz y lo sabes Si eres feliz y lo sabes aplaude así Si eres feliz y lo sabes zapatea Si eres feliz y lo sabes encoge hombros Si eres feliz y lo sabes encoge hombros Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes encoge hombros Si eres feliz y lo sabes mueve caderas Si eres feliz y lo sabes mueve caderas Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes mueve caderas Si eres feliz y lo sabes salta alto Si eres feliz y lo sabes salta alto Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes salta alto Salta salta Muy bien Un pequeño dedo Un pequeño dedo Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo Ponlo en tu nariz Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu barbilla Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu brazo Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, pum pum pum, apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu pierna, pierna. Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, pum pum pum, apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu pie, pie, ponlo en tu pierna, pierna, ponlo en tu brazo, brazo, ponlo en tu barbilla, barbilla, Ponlo en tu nariz Ponlo en tu cabeza Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo dos vio regresar Uno, dos Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo uno vio regresar Uno Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero ninguno vio regresar Mamá pato triste salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos vio regresar ¡Suscríbete! 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 Ski Damarin Kadin Kadin, Ski Damarin Kadu, te amo Ski Damarin Kadin Kadin, Ski Damarin Kadu, te amo Te amo en la mañana y en la tarde también Te amo por la noche y bajo la luna también Ski Damarin Kadin, Ski Damarin Kadu, te amo Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad El parabrisas hace suish, 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 suish El parabrisas hace suish, 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 suish Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran, por la ciudad El claxon del autobús suena El claxon del autobús suena Por la ciudad El motor del autobús hace brum, brum, brum Brum, 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 brum Brum, brum, brum El motor del autobús hace brum, brum, brum Por la ciudad Por la ciudad ¡Sí! 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 Eran diez en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! 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 ¡Entonces todos rodaron y uno se cayó! ¡Nueve! 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 Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! 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 ¡Entonces todos rodaron y uno se cayó! ¡Ocho! ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! ¡Entonces todos rodaron y uno se cayó! ¡Siete! ¡Siete! Eran siete en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! 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 ¡Entonces todos rodaron y uno se cayó! ¡Seis! ¡Seis! Eran seis en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! 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 ¡Entonces todos rodaron y uno se cayó! ¡Cinco! ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! 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 ¡Entonces todos rodaron y uno se cayó! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! ¡Entonces todos rodaron y uno se cayó! ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! ¡Entonces todos rodaron y uno se cayó! ¡Dos! ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! ¡Entonces todos rodaron y uno se cayó! ¡Uno! ¡Uno! Era uno en la cama y el pequeñito dijo ¡Siento sola! ¡Buenas noches! Estaba corriendo ¡Ouch! Olvidé ver ¡Aquí van! ¡Allá va! ¡Me lastimé! ¡Uuuh! ¡Está bien, cariño! ¡Oh! ¡Pondré una bandida! ¡Te daré un beso! Eso, beso, 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 dolor ¡Vete lejos! ¡Tómate tu tiempo! ¡Espacio! ¡Mira a los lados! ¡Oh! ¡Mira aquí, mira allá! ¡Ten cuidado! ¡Buen trabajo! Estaba corriendo, olvidé ver Aquí va, allá va, te lastimé ¿Estás bien, cariño? Pondré una bandita, te daré un beso Beso, 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 dolor, vete lejos Tómate tu tiempo, mira a los lados Mira aquí, mira allá, ten cuidado Tómate tu tiempo, mira a los lados Mira aquí, mira allá, ten cuidado ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Yay! ¡Voy a llevar el carrito! ¡Ten cuidado! No juegues con el carrito, no, no, no Aquí van, allá van Aquí van, allá van No juegues en la cinta, no, no, no Aquí van, allá van Se ha roto Lo siento No subas a los estantes, no, no, no Aquí van, allá van Aquí van, allá van Aquí van, allá van Me caí ¡Ay! No deambules sola, no, no, no ¿Dónde están, mami? ¿Dónde está, papi? ¿Dónde estoy? Me perdí ¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde estabas? No olvides tomar mi mano Está bien Hola, niñita Perdí a mi perrito ¿Me puedes ayudar? No sigas extraños ¡No! No sigas extraños ¡No! No sigas extraños ¡No! Ten cuidado Vino a los extraños Vino a los extraños Vino a los extraños ¡Que alguien me ayude! ¿Qué pasa? ¡Oficial de policía! ¡Alto! Ahora estás segura ¡Gracias por ayudarme! Regreso en un momento No abras la puerta, extraños Entiendo, mamá Su orden de pizza ha llegado No abras la puerta No abras la puerta No abras la puerta Él verá a mamá Dino a los extraños Dino a los extraños Dino a los extraños ¡Mamá dijo que no abriera la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Qué estás haciendo? Me equivoqué de casa ¿Estás bien? ¿Pasó algo? ¡Mamá! ¡Buen trabajo! Cuando estés solo en casa Nunca abras la puerta ¡Sí, mamá! ¡Buen trabajo! 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 ¡Ffu 최sey y mamá! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡El elevador se detuvo! No se preocupen, presionen el botón de emergencia. ¡Ayuda! ¡El elevador está roto! ¿Está bien, niños? ¡Uy! ¡Estamos a salvo! L, L, elevador. L, L, elevador. L, L, elevador. ¡Tengamos cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Toques la puerta! ¡Cuidado con los dedos! ¡No, no, no! ¡No te apoyes en ella! ¡Oh, no! ¡Está roto! L, L, elevador. L, L, elevador. L, L, elevador. ¡Tengamos cuidado! ¡Tengamos cuidado! ¡Bien! 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 ¡Descarga los juegos de Kokobi!